Hola a todos, soy David y hoy os traigo los 20 mejores Axies para la Season 22 según yo. Los he ordenado así un poco según mi criterio, pero no es un orden definitivo y tampoco estos son los 20 mejores Axies sí o sí, son los que yo considero. Y me he saltado algunos porque son parecidos a los que ya pongo, son variaciones de ellos y prefiero poder enseñar más. Todos estos Axies son muy competitivos, se ven bastante en ladder y en torneos y como este vídeo se puede hacer un poco largo, vamos a comenzar ya. Anteriormente hice uno de los 10 mejores equipos y se hizo un pelín largo, así que empezamos. Empezamos con esta plantita, la de Tourney, Pervivor, Beach y Cattail, se puede jugar también con Cactus. Un Axie que resiste un montón, que es ideal para competiciones en las que nos queramos cargar al pájaro mediante backdoor. 61 de vida, 31 de speed, con lo cual el rival no va a sacar nunca valor con Kotaro. Quita mucho, me gusta mucho más con Beach que con Cactus, ya que el Beach defiende más. Y con un Tournip, un Herbivore y un Beach nos bajamos un pájaro de un solo combo y el Cactus es más difícil de triggerar la condición de aumento de daño. Además de eso de la falta de escudo, así que me gusta más esta versión. Vamos con el siguiente Axie. El siguiente sería la típica Battle Plant, en este caso un Battle Dash. A mí me gusta así con Goda, Sandal, Luntz y Cattail, pero podéis jugar con otras variaciones. Entonces, lo más importante de este Axie es que sea lo más rápido posible, que tenga ahora mismo ojos y orejas de agua. Pero en metas en las que el Kotaro esté muy roto, podría ser perfectamente una planta con 32 de speed. A mí, por ejemplo, en este Axie me gustaría eso, tener los ojos de pez, tener la espalda Timber. Este Axie en sí no es tan poderoso. Pero como es el primer Axie en morir, realmente todas sus cartas tienen valor por sí mismas. No necesitan estar con Badas con otra cosa para tener valor. Si el Luntz mejora, si lo chineas con otro. Pero si no, es una carta que tiene stats muy rotos y el Kattail nos permite sacar muchas cartas en el principio de la partida para estar con Foy y el resto de la partida. Es un Axie que, vamos, todas las composiciones, o casi todas, lo juegan y por eso está en el top. Porque por si solo no es tan poderoso, pero es muy útil y va muy bien. Cuanto más daño le hagamos a la front, mejor. Por eso también está muy bien con Caterpillars para tener todas las cartas anti-tanque y bajarnos a la front del rival lo antes posible. Así que ahora vamos con el siguiente Axie. El siguiente sería el típico Mecha de Risky Beast, Arco, Twintail y Toothless para hacer el Backdoor. Es un Axie muy versátil, ya que tiene aumento de velocidad, mucho daño y nos permite elegir contra qué acabamos la partida. Está en otras versiones, con el Dual Blade, que a mí me parece mucho mejor con Arco. Prefiero aumentarme la velocidad de daño. Y la versión con el Football, que realmente solo es mejor en Venenos. Fuera de ahí es mejor con el Risky Beast. Y es un Axie muy bueno. Que nos permite hacer jugadas muy chulas, hot plays, unos contra tres. Y es muy buen Axie. Es importante tenerlo, sobre todo para torneos. Cubre muchas composiciones. Siguiente Axie. Este pececito de Spawns, Catfish, Dual Blade y Nemo. Es un Axie super tanky, que se cura, quita mucho con el Dual Blade, genera energía. El Spawns es una carta que es super infravalorada. Está muy roto, además hace mucho combo con el Catfish. Ya que si nuestro rival no nos pone Scarab, esto va a tener prácticamente dos cargas de vida entera, más todo el escudo que se pone. Es un Axie que, además, cumple muy bien en el mid. Ya que si nos hacen backdoor es un buen Axie de uno contra uno, salvo contra Graveland. Luch de curación y cosas así, o Axies de Spiky Wind con aumento de velocidad. Pero contra todo lo demás va especialmente bien. Incluso contra uno de Spiky Wind, si no tiene mucha energía, también le podemos ganar. Y normalmente los Axies que llevan Spiky Wind y Koi no llevan backdoor. Así que esto nunca será el Axie que dará uno contra uno. Es un Axie que no se ve tanto. Esto se podría jugar en vez del Dual Blade, se podría jugar Caterpillars, Players... Mucha gente lo juega con el Caterpillars para poder tener control, pero a mí me gusta así, con mucho daño. Bastante rápido, 55 de speed y es un buen Axie para tener. Me gusta combinarlo sobre todo con uno de los siguientes Axies que voy a mostrar ahora. Perdón, más adelante. Pensaba que era el siguiente, se me ha movido el orden. Vale, este sería el típico stream con huevo, nada que explicar de este Axie. Dos cartas de 120 de daño, el huevo y el stream. 57 de speed. Es ideal para ponerlo en la back y poder elegir con quien acabamos la partida con el huevo. Muy útil para matar mecas. Muy útil también para no comernos el chomp cuando nos lo tiran al backdoor al mid. Por eso lo podemos poner en el back. Y es un Axie muy versátil para torneos que nos cubre muchos emparejamientos y que tiene mucho daño. Stanky y muy, muy, muy útil. El siguiente sí que sería uno de los que combina con el pez de antes, con el de Catfish y Spawns. Sería pues un pájaro de típico metralleta de huevo, el Trifeder, el de Last One y el Peacemaker. Esta combinación de cartas hace mucho daño. El combo del Last One más el Trifeder hacen una barbaridad de daño. Esto para bajar el ataque al rival y a la vez tiene 30 de escudo que es bastante para este Axie. El huevo para hacer outplays y es un Axie muy, muy bueno. Se juega mucho en torneos. Cuanto menos ID tenga mejor y lo queréis con todo partes de pájaro para que pegue antes. Toda la cantidad de daño que hace es una locura. Se puede incluso matar lunches y cosas así. Y es de los pocos Axies que puede matar de un solo combo al típico pez de Spike y Arco Koi y Piraña. Ahora vamos con el siguiente Axie que también es un pájaro y es una variación del otro. Pero sí que lo he puesto en el top ya que el concepto es distinto. El otro es un Axie que utiliza el Axel para hacer outplays y elegir con qué Axie se acaba la partida. Y este es al revés. Este es un Axie que es un Glass Cannon de aumento de velocidad. Aunque no es tan Glass Cannon ya que el Arco nos da bastante escudo. Y con dos Arcos y dos Peacemaker nos ponemos 157 de escudo. Es un montón combinado con lo de bajar el ataque. Con lo cual podríamos resistir combos de Lune, de peces y cosas así. Nada, lo único que cambia es el Arco para subirnos la velocidad. Pero tener esto 59 de velocidad solo nos superarían tirándose 3 aumentos de velocidad en el caso de que nosotros tiremos 2. Con lo cual es un Axie muy bueno con mucho daño y una gran back. No se ve tanto porque hay pocos pero es muy muy buen Axie. Vamos con el siguiente. Sería la típica impresora con el Bonse, el Catfish, el Bumpy y el Nimo. Un Axie muy difícil de matar. En cuerpo de agua me parece el mejor para no perder contra mecas. Pierde contra Graveland, pierde contra Spikey Wind y pierde contra Lunches de curación. No obstante es un mid genial que genera muchos recursos, muy difícil de matar y combinado con un Axie detrás que pegue mucho. Es una combinación muy buena. Y para mí es de los mejores Axies del juego y su composición con el Mega detrás de control de energía es muy buena. Ya que si el rival no tiene energía, bajarse este bicho es muy difícil. El Bumpy lo que defiende no es normal. El Catfish al ser un pez no es con una barbaridad. El Bonse tiene unos stats muy buenos para generar valor. Y el Nimo porque es Nimo. Y es un Axie muy rápido también. Vamos con el siguiente Axie. El siguiente sería el reptil de Graveland, Sandal, Kotaro y Ceraster. Se podría jugar aquí el Lunch o se podría jugar el Scarab. A mí me gusta más con Lunch en este caso. Pero con el Sandal como está. Ya que las cartas que juegan suelen ser Mosquito, Catfish y tal. Y esas cartas se desactivan con el Graveland. Y el Sandal nos ayuda a bajar los bichos con facilidad ya que esto quita mucho. Es un Axie de muy poco speed. Tiene 38, podría tener ese 37. Con el Kotaro vamos a sacar valor siempre. Ceraster en este caso casi también. Y tiene muchísimo daño. Muy buen Axie uno contra uno. Lo queremos jugar con dos tanques delante para que llegue al final al uno contra uno. Y esto suele perder contra Axies que tenga muchas cartas de rango. O mecas contra todo lo demás. Suele ganar sin problema. Es un Axie muy bueno. Y se ve poco porque hay pocos. La verdad. Porque esto es una maravilla. Así que vamos con el siguiente Axie. El siguiente sería el típico Reflect. Es un Axie que todos conocemos. 39 de speed si es posible. Máxima velocidad. Este no la tiene. Para tener máxima vida. Para tener máxima vida lo suyo sería tener partes de planta en ojos y orejas. Este tiene bicho y planta. Así que es mejorable. Sería jugarse pues eso con el Reflect de melee. El Reflect de rango. El Kotaro para generar energía ya que es un Axie lento. Y el Tini Daino que es una carta muerta en los cuatro primeros turnos. Pero luego está rota. Hace muchísimo daño. Este es un Axie que castiga mucho ciertas composiciones. Contra otras piernas directamente. Pero es un Axie muy bueno. Contra lo que gana. Gana demasiado fuerte. Y en torneos lo suelen banear bastante. Porque condiciona mucho la elección de tu equipo. Si este Axie está en el equipo rival. En el pool de Axies que pueden poner en sus equipos. El Ladder se ve bastante también. Y es un Axie muy útil y que hay que tener. Es un Axie que hay que tener sí o sí. Vale, el siguiente sería. El Reptil de World Gecko, Kotaro, Cerastes y Skara. Este Axie pues tiene mucho daño. Tiene generación de energía. Tiene World Gecko que hace que sea súper súper tanky. Es súper lento, 38. Por tanto el Kotaro va a tener valor casi siempre. Y es un Axie que cuando se tira doble World Gecko. Cuatro o tres o dos cartas. Te resiste todo. Te resiste combos de mecha. De cuatro cartas. De las otras cartas que tienen los otros Axies. Es una animalada. Lo que resiste. Es ideal jugarlo con un mecha detrás. De no multi arco. Ya que como este Axie está difícil de matar. Tener un Axie de mucho daño detrás es muy bueno. Que actúe de Clash Cannon. Naciendo daño mientras se te protege. Y el Skara sobre todo es por. Tener anticulación. Y si nos tiran backdoor y juegan planta de Graveland. Con el Skara tenemos la win condition alternativa. Es un Axie que no se ve tanto pero. Porque el Ice and Counter cartas como el Balloon. Como el Chomp. Ya que no tiene coste cero. Pero es muy buen Axie. Y cuando sufres contra él te das cuenta de lo roto que está. El siguiente sería el Clásico Lunge de Spikey Wind. Esto sería el Resorbite. O también se puede jugar el Catfish. La gente suele jugar Catfish porque es más rápido y se cura contra todo. Yo lo tengo con esta carta. Ya que tiene unos stats mucho más altos. Hace el Axie más tanky contra Peces. Está roto. Roto con venta. Lo he criado hace nada. Tengo dos. Compradlo. Es muy buen Axie. El Lunge porque quita una barbaridad. Y cuando lo chanías más. Y el Rise para tener control de energía. Es un Axie que va genial en combinación con otros dos Lungs. Con el Front típico de Goda. Ya que tendríamos doble control de energía. Y atrás pues con el típico Lunge de Cotton y demás. Es un Axie que también se ve menos. Ya que es bastante caro. Pero la gente que lo tiene lo abusa mucho. Porque es muy buen Axie. Vamos con el siguiente. El siguiente sería el otro Lunge. Es el de Scarab, Catfish o Raspbian como el otro. Esto ya va a gustos. Aquí he puesto el de Catfish por enseñar la otra variación. El Lunge y el Cotton. Esto. Mucho escudo. Mucho daño. Curación. Anticuración. Generación de energía. Bastante rápido. 50 de velocidad. Bastante vida. Lo queréis lo más rápido posible este Axie. Tanto este como el anterior. Para pegar siempre primero. Que os voy a decir. Este Axie es súper versátil. Lo podéis jugar en Back. Lo podéis jugar en Mid. Para torneos es ideal. Ya que lo podéis intercambiar de posición. Te hace también. Aparte de ser un buen Back. Es un buen Carry. Un buen Midlaner. Es un gran Axie. El Catfish además. Con 50 de speed. Hace de contra Mechas. Tengas. Bastantes posibilidades. Ya que te puedes tirar full escudo. Turno 1. Y luego puedes curarte. Y pega bastante a Mechas. Es un Axie muy interesante. También hay otras apariciones de este. Con Reptile. Con Nemo. Para ser más rápido aún. También con Chomp. Para pegar debajo del escudo. Y hacer Outplays. A mí me gusta mucho esa versión también. Pero vamos a quedar. El concepto es este Axie. Y es un must en todas las wallets. De la gente que quiera jugar lunches. Incluso jugar torneos. Vamos con el siguiente Axie. Uno de los Axies más rotos del juego. De hecho para mí me parece. Junto a los Aquas. Las clases más desbalanceadas. Junto a los Aquas y los Dash. Que serían los Mechas. Ya que hacen una cantidad de daño tremenda. Y este de doble Nude. Arco y Balloon. Tiene aumento de velocidad. Una barbaridad de daño. Inhumana. Y encima control de cartas con el Balloon. Es un Axie que veis un montón. Es súper versátil. Puede incluso ganar Aqua siendo un match. Lo cual es una tontería. Que los Nudes quiten lo que quiten a los Axies desfavorables. Es que no tiene ningún sentido. Es un Axie que si os hay que tener. Está un pelín más caro que estaba antes. Pero tenéis que tenerlo. Es muy bueno. Muy útil. Es un gran backliner. La verdad. Vamos con el... Y muy útil. Lo he jugado muchísimo en torneos por algo. Pensad que esto es una máquina de matar. Esto a los tanques se los mea. Vamos con el siguiente Axie. El siguiente para mí es también de los Axies más versátiles del juego. De los más jugados. Y no es tan caro. Es un Axie que hay que tener. Hablo del pez de Nemo, Scarab, Piraña y Arco. Aumento de velocidad, anticuración. Mucho daño con el Piraña. Generación de energía. Cuerpo de Aqua. E-52 de Speed. Es un Axie que... Te cubre casi todo. Se puede jugar de back y de mid. Y es un Axie que hay que tener sí o sí obligatoriamente. No hace falta que hable mucho más de este Axie. Te cubre casi todo. A los bichos se los mea. A los lunches incluso con la anticuración va muy bien. Es un Axie que cumple muy muy bien. Y lo podéis jugar en muchas composiciones. Siguiente Axie sería para mí el mejor Aqua del juego tal vez. El anterior sería como el más versátil. Y este es como el más poderoso. Que sería el de Spikey Wing. Que estas cartas también. Top 3 mejores cartas del juego. No tiene ningún sentido lo de hacer que el escudo del rival sea la mitad. El Piraña. El Arco y el Koi. Nuevo aumento de velocidad. Mucho escudo. Un combo de... De 4 cartas de 120 de Aqua. No te matas y te tiras 2 Arcos y 2 cartas de 30 de escudo. Por tanto te puedes tirar 2 Arcos. Un Koi y un Piraña. 2 Arcos y 2 Koi. Con 3 aumentos de velocidad no te van a poder ganar la Speed. Y puedes matar al turno siguiente. Es muy tanky. Quita mucho. Y parece un Axie tremendo para Torneoff. Gana casi todos los Aquas. También se puede jugar con otra carta aquí. Con el Oranda. Si lo queréis puro. Pero entonces no tendría tanta velocidad. Con el Player si queréis que haga más daño. Dual Blade. Y hay otras variaciones. Pero a mí esta me parece la mejor. La de Arco. Otro Axie que hay que tener sí o sí. El siguiente pues... Como llamo yo el God Mid. El Axie que tiene el Resorbite o Catfish. A mí me gusta más el Resorbite porque tiene mejores stats. Y hay muchos Scarab. Así que como normalmente no te vas a poder curar. Prefiero mejores stats. El Scarab. Que es una carta rotísima. El Bumpy ya ha hablado de lo que resiste esto. Y el Cotton. Todas las cartas tienen bastante escudo. Tiene mucha vida. Es rápido. Y es un Axie muy difícil de matar. Genera muchos recursos. Y quita mucho. Es una locura. Lo que para mí es la mejor composición del juego. Ahora mismo se tiene que jugar sí o sí. Hay otras versiones con Nemo para ser más rápido. Para mí me gusta tal cual está este. Una pasada. Es muy difícil de matar. Quita mucho. Ya os digo que saca muchísimo valor este Axie. Si lo vemos menos es porque es caro. No por otro motivo y porque hay pocos. Y ahora vamos con el siguiente Axie. Vale. El penúltimo ya de los 20 mejores Axies para mí. Es el clásico God Bug. El que lleva el Snail Cell. El Mosquito. El Parasite. Y el Cotton. Mucho mejor Parasite que Caterpillars. El Descartes está roto. Este Axie ganó el Mundial el Solito. El poder curarse. El poder descartar. El poder hacer que el rival malgaste ataques. Generar energía. Hace que es un Axie que se puede hacer uno para uno súper fácil. Uno para dos. Uno para tres. Y gana partidas él solo. Tiene muy poco daño. Pero si lo jugáis bien y tienes un poco de suerte con la rotación. Este Axie es una locura. Es muy injusto. Porque muchas veces dices. Vale. Está ganada la partida. Solo tengo que acumular cartas. Te empiezas a descartar bien. No robas nada útil. No robas los Caterpillars. Y te gana la partida. Una partida que estaba totalmente controlada. Una locura de Axie. Me encanta jugarlo con un Axie atrás que tenga huevo. Para poder hacer outplays y tal. Es una locura. El mosquito en bichos es que quita una barbaridad. Luego está la versión también con Twin Telecaterpillars. Que me parece bastante peor que esta. Esta sería como la versión ideal. Ya. ¿Qué os voy a contar de este Axie? Que es un clásico. Es un Axie que deberíamos tener todos. Y gana partidas él solito. Y por último. Para mí el Axie más roto del juego. El mejor ha sido el juego es. Uno que tampoco vemos mucho. Ya que es bastante caro. Pero es la plantita de 32 de speed. Kotaro. Scarab. Cactus. Y Hatsune. El Hatsune es una carta totalmente infravalorada. Todo el mundo se queja de Gravelant. Pero nadie se queja de lo roto que está el Hatsune. Ya que el Gravelant tiene unos stats inútiles. Y esto tiene una barbaridad de escudo. Quita bastante. Y ahora mismo ya que todo el mundo juega cartas de rango. Por miedo a Gravelant. El deshabilitar las cartas de rango hace muchísimo daño. Este Axie es súper tanky. Genera energía con el Kotaro casi siempre. Porque es muy lento. Anticuración. Muchísimo daño. Ya lo habéis visto en acción. Si habéis visto repeticiones con este Axie. Véis que gana partidas él solo. Que es un gran mid. Se puede jugar de back. El torneo es súper versátil. Cubre muchas composiciones. Y da mucho valor. Ya que no solo defiende. También genera energía. Y pega mucho. Es un Axie tremendo. Muy caro. Es muy escaso. Pero si lo compréis no os arrepentiréis. Ya que... Es una maravilla. Es súper versátil. Y de verdad que lo he usado bastante. Y me gusta muchísimo. Y con esto termino el top 20 mejores Axies. De la Season 22 según yo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y os haya sido útil. Si os haya sido así. Apóyad en los comentarios. Si tenéis alguna cosa que añadir. O que criticar. Pues lo ponéis en los comentarios. Y dadle a like. Suscribiros. Y muchas gracias a todos por haber visto el vídeo. Un saludo.